Esperé Con la esperanza de que recordaras De que no recordaras Yo solo quería entender lo que Que había vivido de niño y ¿Por qué no habías vuelto? Todos estos años he tenido este momento Y lo imaginé todo, todas las posibilidades Los que de la noche a la mañana me olvidaras ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.